Estos son los titulares en Hora 22. Se efectuó marcha de trabajadores de jardines infantiles afectados por subvención de Junji. Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Aysén realizó positivo balance por ventas navideñas. Familia integrada por nueve personas es beneficiada con vivienda de emergencia en Melinca. Con el auspicio de Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Energía Austral. Universidad de Aysén. Vive tu universidad. Vive nuestra Patagonia. Presentan en Canal 11 TV Aysén. Hora 22. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Nos comenzamos a revisar las informaciones a través del Canal 11 de Puerto Aysén en el día de hoy martes ya 27 de diciembre de este año 2016. El saludo para nuestros amigos televidentes en la señal del TV cable SJ410 y a quienes también nos siguen en nuestra señal online canal 11 Aysén.cl. Bueno, le contamos que se efectuó en hora de la tarde de hoy una marcha por parte de los trabajadores de jardines infantiles afectados por subvención de la Junji. La verdad es que nosotros un poco representando aquí la voz de los más pequeñitos de la primera infancia, creo que es importante que todas las autoridades nos escuchen. Ellos son pequeños pero tienen derecho y tienen derecho, cierto, a la igualdad de condiciones, a una educación digna. Y por eso estamos aquí nosotros hoy día haciendo sentir un poco la voz de los más pequeños, que el Estado nos escuche. Ellos necesitan los recursos para poder ir al jardín infantil y poder tener una primera infancia como corresponde. Todo el mundo sabe que los primeros seis años son fundamentales para lo que resta de la vida. Por lo tanto, solo un llamado a la conciencia, cierto, de que nos escuchen, de que los escuchen a ellos. Y que estas leyes a veces que se hacen dentro de cuatro paredes o detrás de un escritorio no siempre son lo mejor para las regiones. Y creo que eso es importante también hacerlo saber. Para nosotros como apoderados es súper lamentable lo que está pasando, ya que nosotros consideramos que en un principio, hasta el mes de enero, con participación del jardín para que se termine el año, o sea, el jardín sí terminaba el 27 de enero. Ahora se nos adelantó la fecha, nosotros como papás más que nada vamos a apoyar esto porque nosotros lo habíamos más o menos organizado en el tema. Pero de raíz papás que no, o sea, se les salen todos los parámetros para que sigan su vida rutinaria. Entonces, para nosotros es lamentable. Que den una solución más que nada porque va a pasar el mes de diciembre, va a llegar enero, febrero, el mes de marzo. Están en septiembre, qué va a pasar con el jardín. Ya que para todos es lamentable, sin duda es una fuente de apoyo. En el caso de mi hija tiene síndrome de Down. Un día que no vaya a un jardín es una pérdida de tiempo para ella porque al final ella, todos los niños lo ayudan, se juntan. Entonces, ayuda más que nada para mi hija y yo lo lamento por el jardín que en este minuto un mes es un retraso para mí. Para los papás, para todos es un retraso. Entonces, es un bien que nos dio el Estado a todas las personas que tienen el derecho a nuestros niños a tener jardín. Si no lo tienen, lamentablemente hoy en día es por causa, por razón, que hay que buscar una solución. Cambiamos de plano informativo. El presidente de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad realizó un positivo balance en relación a las ventas navideñas. Pero nuestra Cámara de Comercio, por eso potenció este evento de compra en Aysén, en comercio y en reproducción. Estamos regalando cupones para que la gente en el 19 de febrero se vaya a dar efecto en la Plaza de Alma, la encheca de los 22 premios. De acuerdo a los comentarios de nuestros asociados, hubo una de parte de la comunidad de Aysén de preferir nuestro comercio. Y tú, como comentamos antes también, no viajó tanto la gente a Coyhaique. Y eso me tiene satisfecho como presidente de la Cámara de Comercio. Quiero agradecer a toda la comunidad, a los clientes que han preferido. Y ojalá sigan prefiriendo el comercio de Aysén, porque también es una forma de generar empleo en esta situación difícil que estamos. Pero con eventos, como hicimos una alianza con Barrio Comercial y Entre Fíordos, en que presentamos un carro alegórico. Fue bastante tarde, pero pedimos la disculpa. Lo habíamos pensado hacer el día 23, pero por el tiempo en Aysén. Pero cumplimos con dando una alegría a nuestro barrio La Pedro de Guiles, Ferda, Rivera Sur, La Balsa. Y en eso estamos, en hacer cosas nuevas y con la ayuda de la comunidad que está prefiriendo comprar en Aysén, seguiremos trabajando arduamente para dar esta alegría a la comunidad de Aysén. Y una familia de Melinca, integrada por nueve personas, recibe una vivienda de emergencia. Muy agradecido porque no lo esperaba, no esperaba lo que había recibido hoy día. Está todo hecho pedazo ya, el piso ya no servía ya, estaba todo cayendo ya. Así que por los años que tiene, llegó desde una mano cuando lo hicimos. Ahora, con este apoyo, no imaginamos que para usted les da mayor tranquilidad, mayor comodidad también. Sí, mejor estadía. Porque no lo esperaba, como digo, esta bendición que Dios me iba a mandar hoy día. Porque es una bendición para mí. Porque lo que Dios ofrece cuando Él un día me ofrecía algo, Dios no lo cumplió hoy día. Y lo han cumplido ustedes también como autoridades. Como aquí está mi gobernador, está la señora Maru. Bueno, entonces estoy muy agradecido de ellos porque hicieron todas las gestiones. Bueno, como la gobernadora que estuvo primero vino a estar y habló con un amigo, vino a ver acá. Así que vino a ver la necesidad que nosotros teníamos. Ella pasó allá, pasó a la casa, a verlo. Así que todo eso estoy agradecido sobre eso. ¿Cuántos años llevan ustedes viviendo acá en Melinca? Yo, como 60 años. Tengo 70, 77. ¿Y la casa tiene esos años más o menos? No, tiene como 25 años. O sea, igual era necesario para que la gobernadora. Sí, pues sí. Como lo digo, fue una casa de segunda mano que lo hicimos ahí nosotros. ¿Ahora contento entonces con esta ayuda? ¿Contento con esta ayuda? ¿Por qué no está contento? A continuación veremos la intervención del diputado David Sandoval en relación a la elección de gobernadores provinciales. Yo lamentablemente este avance cuando lo declaró el primer ministro del Interior del Gobierno de Acheré, el connotado Peñailillo, en una reunión con todos los parlamentarios regionalistas, dijo vamos a hacer aquí la mayor reforma en materia de regionalización de los últimos 50 años. Y yo me acuerdo también de lo que dijo nuestro gobierno, del presidente Piñera. Haremos una verdadera revolución descentralizadora y que terminamos en un conato callejero solamente con la simple elección de los consejeros regionales. Y ahora estamos aprobando una ley que en orden secuencial, tenemos aprobado primero la ley de transferencia de competencias y funciones para saber realmente primero qué es lo que va a hacer este gobernador electo. Eso es lo que realmente dio el pasado. Y ahí se centraron gran parte de las discusiones políticas en esta discusión y no una intencionalidad de rechazar un proyecto de regionalización. Por eso planteamos esta situación en las regiones. Dos autoridades, el gobernador regional con su consejo regional, con sus seis divisiones, ese es el gabinete de esa región. Y por otro lado vamos a tener el delegado presidencial con todos los seremis, todos los directores regionales y si más si más estamos en una emergencia, la fuerza armada, las fuerzas de orden. Bueno, esa es la diferencia. Un solo ejemplo para graficar. El gobierno regional de Aysén, autoridad electa, 45 mil millones de pesos de financiamiento. Al otro lado el delegado regional llama a su jefe de gabinete, solamente el Ministerio de Obras Públicas, en la región de Aysén, 160 mil millones de pesos. Esa es la diferencia que hay. Y por eso hablamos de este monstruo con dos cabezas. Es un avance. Lamentablemente a los regionalistas no nos deja absoluto y totalmente satisfecho. Y el subsecretario muchas veces nos dijo, vámonos de a poco. Y una sola salvedad, y quiero dejarlo aquí planteado para la discusión y para la ley, cuando dice la disposición vigésima octava, esta norma de la elección se va a aplicar cuando se verifique la aprobación formal de la ley de funciones y atribuciones. Pero cuál es la situación que quiero dejar en el tapete del planteamiento. Porque la misma disposición vigésima octava señala lo siguiente, dice, una vez promulgada la ley, que determine la forma y el modo que el presidente va a transferir, pero ojo a lo que dice en la última frase, una o más competencia. Yo espero sinceramente que el gobierno no utilice una o más competencia. Que no haya que hacer cosas que para transferir una, la más insignificante de las competencias, promovamos, no es cierto, la elección de los nuevos gobernadores regionales en un marco de atribuciones mínimas, reducidas, que no es la idea de lo que queremos los regionalistas. Perdimos la oportunidad que el ministro Peñaglillo dijo de tener una verdadera reforma a la regionalización del país, cosa que sin duda va a pasar en unos 40 años más, porque sabemos las dificultades que tiene el centralismo para traspasar a la región el poder. Muchas gracias, presidente. Bueno, y en el ámbito nacional le contamos que más de 100 puntos de diferencia existen en los puntajes de la PSU de los colegios municipalizados y los colegios privados. Una brecha que preocupa al gobierno. Este lunes el desayuno estuvo más dulce y alegre que nunca en el Palacio de la Moneda. Parte de los 163 puntajes nacionales llegaron a un encuentro con la presidenta Bachelet, mientras en el resto del país la cifra récord de más de 250.000 estudiantes se enteraban de sus resultados en la PSU. Pero nuevamente la PSU desnudó las brechas de género y colegios a nivel nacional. Este año más de 290.000 estudiantes se inscribieron para rendir la PSU. Y los resultados del proceso nos señala que sigue habiendo grandes brechas que tenemos que reducir. En materia de género, por primera vez en la historia las mujeres superan a los hombres en una prueba. Lenguaje, en dos puntos. Pero... En términos estrictos, en general se mantiene. Las mujeres tienden a tener mejores notas de enseñanza media y por lo tanto mejor ranking también. Pero a tener puntajes un poco más bajos en la rendición de las pruebas de selección universitaria. La brecha entre los tipos de establecimientos es la que más preocupa. Hay 139 puntos de diferencia en matemáticas entre los colegios particulares y municipales y 124 en lenguaje. En promedio, un estudiante de colegio particular saca 607 puntos en la PSU de matemática. 468 puntos apenas alcanza un joven de colegio municipal. Es una vergüenza nacional y es la voluntad que se tuvo en algún momento de intentar destruir la educación pública chilena. Uno ve día a día un esfuerzo por dejar a la educación pública librada a su suerte. Distinguir o tener un juicio categórico en el sentido de que una educación agrega más valor o más calidad que otra resulta ser al menos temerario si uno no lo hace considerando las diferencias, por así decir, de origen de acervo sociocultural. Este año también figuraron en el cuadro de honor los estudiantes destacados en notas de enseñanza media y en ranking. Pero terminaron las premiaciones y empieza el periodo de postulación en las universidades. Y para quienes estén perdidos en la amplia oferta, existen ferias para los postulantes. El llamado del gobierno en todo caso es a postular con cuidado. En todo lo que es ayudas estudiantiles, gratuidad, becas, etcétera, se entrega precisamente en instituciones que están acreditadas. Por tanto, es un elemento central que los jóvenes analicen bien sus oportunidades, sus distintas opciones y consideren el tema de la acreditación como uno de los elementos importantes para efecto de la decisión que deben tomar. Hasta el 30 de diciembre se postula, proceso que incluye algunos ofertones que, según la Comisión Nacional de Acreditación, se deben evaluar con detención. Solo el 40% de las instituciones está acreditada. Según el organismo, el llamado es claro. Ojo, donde estudias. Y un día después del terremoto, la presidenta Michelle Bachelet viajó desde la Araucanía hasta la zona afectada por este terremoto del día 25 de diciembre en Quillón. Pasamos a revisar esta nota a nivel nacional. Tenemos que lamentar el deceso de 18 personas durante el fin de semana. Aquí ni siquiera hubo personas fallecidas. Es quizás el contraste más llamativo. Los accidentes de tránsito provocaron 17 muertes en comparación con el séptimo terremoto más fuerte del año en el mundo. El que no provocó ningún fallecido. En el mismo lugar donde hace más de un siglo se construyeron iglesias que hoy son patrimonio de la humanidad y que resistieron los 7,6 grados Richter. Ese es el desastre. La gente ya no se pudo continuar en la mesa. Por suerte que había gente, pero se sembró el pánico. Fue impresionante porque los santos enormes, que tienen un metro 70, un metro 80, que se empezaron a caer. Todos empezaron a caer, uno tras otro, igual que en Naipe. Y cuando se dieron cuenta que seguía cada vez más intenso, se pararon todo y ya no podían caminar. Se sujetaban de las bancas. Había mucha gente mayor. Fue lo que vivieron los feligreses de la iglesia de Chonchi en el instante del terremoto. Y que más allá del susto y de las imágenes que se destruyeron, no provocó daños estructurales. Estamos de pie, pues Chiloé está de pie. Estamos con mucho optimismo, así que bienvenido a visitar Chiloé porque aquí prácticamente no ha ocurrido nada. Quiero destacar la manera ejemplar cómo reaccionaron las comunidades afectadas, los alcaldes, los organismos regionales. Creo que muestra que hemos aprendido a reaccionar ante este tipo de tragedias. Noticias positivas para la gran mayoría de los chilotes que ya al día siguiente volvieron a la normalidad de sus trabajos. Usted ve nada de gente, pero bueno, la vida tiene que continuar, pues. Y como comerciantes tenemos que abrir igual. Usted no ven, pues mire el jefe. Las casas bien, con miedo pasamos nomás, pero así es la naturaleza. Sin embargo, el sismo golpeó fuerte a estas cuatro familias del barrio industrial de Quellón. Un derrumbe echó abajo una casa y dejó otras tres inhabitables. Bomberos ayudó a sacar las últimas cosas ante el riesgo de nuevo derrumbe y al alcalde de la ciudad comprometió subsidios para los afectados. Están siendo catastradas con Servio y que también con la ministra Narváez para una pronta solución. Primero sería este subsidio de arriendo y buscar la solución de una casa propia en un lugar seguro. Necesito una solución pronto, lo más pronto posible para sacar mis cosas, que es lo más necesario. Nos pueden prometer muchas cosas, yo como le digo acá, pueden prometer muchas cosas en estos momentos. Pero después, ¿qué va a pasar? Se van a ir ustedes y no va a haber nadie. Y fue ese mismo lugar el que escogió la presidenta Michelle Bachelet, quien después de su viaje a la Araucanía se trasladó a la comuna de Quellón, junto a un grupo de ministros para escuchar a los habitantes afectados. ¿Cuándo es la solución para los vecinos? O sea, nosotros ya estamos... A ver, pero déjeme decirle algo. Nosotros no vamos a ir de acá, pero ¿qué pasa con todos ellos? Porque póngale una réplica grande, el lado de allá, si ustedes fueran, el lado de allá, se dieron una vuelta por la playa, una réplica mágica de todas las casas. Lo que pasa es que primero que nada aquí, ni usted ni yo, vamos a ver cuáles son las casas que tienen riesgo. Para eso tienen que ir las personas expertas, que digan que soy especialista en construcción, lo hemos hecho siempre para cualquier desastre natural, van y dicen, sí, aquí se puede habitar, esto no se puede habitar. Esa es la primera cosa. Y si no se puede habitar, están los suicidios de arriba. Es el día después del terremoto de Chiloé, un susto grande para muchos, y cuya mayor consecuencia negativa fue la destrucción de un tramo de la Ruta 5 Sur. Chiloé, un susto grande para muchos,